No se debe de mezclar el derecho a ser dueños, administrar el derecho de propiedad de una empresa con lo que tiene que ver con la comunicación, con la información al pueblo. Puede ser legal que una empresa que se dedica a las finanzas o a la construcción o es proveedor de medicamentos tenga al mismo tiempo una estación de radio o varias estaciones de radio o tengan televisoras, puede ser legal, pero no es moral, no es ético, hay un conflicto de intereses. Entonces, no es para decir ahora nos amenaza el presidente, esta noche nos amenaza el presidente con expropiarnos, con quitarnos de la concesión. No. Entonces, no es expropiar, robar, porque no pones, porque también esto no es nada personal, es que cómo el presidente de México va a permitir quedarse callado cuando en un medio de comunicación expone lo siguiente, lo que acaban de dar a conocer en una de las láminas, donde está Sarmiento y está Balatorre, miren, robar pensiones. Eso se calienta, ¿verdad? Este fue el del debate. ¿Por qué van a tomar lo que no es suyo? ¿Por qué van a disponer de 40 mil millones de pesos de ahorros de los trabajadores en cuentas de Afores inactivas? ¿Eso quiere la 4T con la reforma a las pensiones?